Vamos a dar inicio al tutorial para la presentación de la propuesta en la plataforma de postulación. Primero nos dirigimos a la web de Prociencia www.prociencia.gov.pe. Una vez ahí, ubicamos la convocatoria Proyectos de Incorporación de Investigadores Postdoctorales e Instituciones Peronas. Podemos ingresar a través del banner que tenemos en la parte superior de la página, ubicando Incorporación de Investigadores Postdoctorales e Instituciones Peruanas. Podemos también ingresar a través del buscador o a través de este botón de convocatorias abiertas. Es el que presiona. Una vez ahí, ubicamos el banner del concurso Proyectos de Incorporación de Investigadores Postdoctorales e Instituciones Peruanas. Vamos a encontrar en el banner un pequeño resumen y objetivo del concurso. Le damos clic para entrar al concurso. Vamos a encontrar tres pestañas. La primera, Infórmate Más, donde encontraremos información resumida del concurso. Algunos puntos principales, tales como el objetivo general, las áreas estratégicas, el público objetivo y el financiamiento y plazo. En la siguiente pestaña, Bases, vamos a encontrar todos los documentos referentes al concurso, tales como la base modificada y los anexos, las cartillas de elegibilidad, cartillas de evaluación, la guía de soporte, seguimiento y evaluación de proyectos, así como el modelo del contrato. Para postular, es muy importante leer bien las bases y los anexos. En la siguiente pestaña de postulación, encontraremos los botones para poder postular. Recuerden que antes de postular a la convocatoria, debes verificar que no te encuentres registrado en la base de datos de personas e instituciones observadas, RENOES. Asimismo, es importante precisar que el responsable técnico que va a postular en su plataforma, tiene que tener su registro en CTI VITAE. De igual manera, el investigador postdoctoral que está, va a postular en su plataforma. Cada uno tiene su propia plataforma. Y vamos a ingresar a la pantalla de la plataforma ya del investigador postdoctoral. Recuerden que deben iniciar su sesión con usuario de CTI VITAE para poder postular a la convocatoria. Iniciamos la sesión en CTI VITAE. Colocamos el usuario del investigador postdoctoral, el cual ha sido previamente ya cargado en la plataforma de responsable técnico. Colocamos el password. Iniciamos sesión. Ahora sí, estamos entrando en la plataforma de postulación. Encontraremos cinco pestañas, en las cuales nos van a ir requiriendo información para completar nuestra propuesta. Tenemos este círculo que se va a ir llenando conforme vamos avanzando nuestra propuesta. En este momento vamos a un 7%. Hay información que se ha cargado, que nuestros datos, hemos ingresado con nuestros datos, están ya cargados. Conforme vayamos avanzando, este círculo se va a ir completando hasta llegar al 100%, en el cual se va a habilitar el botón enviar. Tenemos en la parte superior un contador, una cuenta regresiva de cuántos días, horas, minutos y segundos faltan para que cierre el concurso. El botón guardar, nosotros podemos estar ingresando información. Ahorita voy a entrar a una reunión, le doy guardar y continuo. Luego, al darle a guardar, no solo estamos guardando información, sino que también nos va a ir avisando qué es lo que nos falta. En este caso, nos está faltando prácticamente llenar toda la plataforma. Tenemos el botón vista previa, donde el cual podemos imprimir en PDF la información de nuestra propuesta, si queremos revisarla de manera física. Y el botón cerrar sesión también, en caso yo quiera cerrar sesión y continuar posteriormente. En la primera pestaña de indicaciones, encontramos información muy importante que debe de conocer del sistema, aspecto básico del funcionamiento del sistema, todo lo que tienen que saber antes, durante y al finalizar el registro de su propuesta. Recordamos que para enviar su propuesta como investigador postdoctoral, antes el investigador técnico ha tenido que enviar previamente su proyecto a través de la plataforma. En caso contrario, no se va a habilitar el botón. Acá abajo hay un checkbox, en el cual nosotros declaramos, es una declaración jurada de que toda la información que presentamos en esta propuesta es verdadera. Vamos a pasar ahora a la siguiente pestaña, recursos humanos de la propuesta postdoctoral. DNI es el responsable técnico del proyecto base al cual se incorpora el postdoctoral. Nosotros vamos a poner el DNI de nuestro responsable técnico, le vamos a dar en buscar y tiene que salir el nombre del responsable técnico. Además, en la pestaña que está al final, que es proyecto base, ustedes van a poder encontrar todo el proyecto que ha ingresado el responsable técnico, para que ustedes puedan revisar información referente sobre todo a la propuesta técnica, a la memoria científica técnica del proyecto base al resumen, el problema identificado. Esta es una información que ya se cargó. Recursos humanos de la propuesta postdoctoral. Los datos del investigador postdoctoral ya se cargaron porque son los datos con los que hemos empezado. Solo hay que completar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿usted es una persona con discapacidad de conformidad con lo establecido en la ley 29.973? Si yo pongo sí, tengo que adjuntar mi sustento. En caso de lo que no, sigo llenando de información, esta información. Al ser el sexo femenino, se va a habilitar esta pregunta. ¿Ha tenido descendencia entre el 1 de enero del 2017 y la fecha de cierre del concurso del 2022? Si el caso fuese un investigador postdoctoral de sexo masculino, no se le va a habilitar esta pregunta. Yo puedo poner sí o puedo poner no. Para efectos, poca mano. Nacionalidad, peruana, extranjera, no reciente, Perú. Domicilio actual. Completamos información. Está el correo, teléfono celular o fijo. ¿Ha sustentado su tesis? En este caso ya es un doctor, déjalo de CTV, pero en caso nos pregunte si ha sustentado su tesis de grado de doctorado en el año 2020 y tercero concurso de sexo masculino, colocamos que sí. Tenemos que adjuntar constancia de aprobación de tesis o acta de sustentación de tesis emitida por la facultad o escuela correspondiente. Suponemos no, porque ya somos, en este caso, el ejemplo de la demostración del video, ya es un doctor con grado de año de extensión del grado. Vamos a poner dos mil. ¿El postdoctor es egresado de algún programa de doctorado o egresado de un doctorado financiado por el FONDE? Es decir, ahora programa de procedencia u otro financiamiento del Estado peruano. ¿Sí? ¿Documento de sustento? No, no se adjunta. Vamos a poner que sí, para colocar algún documento. Eso está. Vamos que no. Artículos. Traditorio del investigador postdoctoral. Completa el siguiente cuadro con la información correspondiente a artículos científicos en revistas indizadas, subvenciones ganadas, las presentaciones de eventos científicos de los registros de propiedad intelectual, entre otros. Bueno, acá vamos a ver. Artículo. Vamos a poner la web. Podemos poner, dice, subvención ganada. Declaración, anexo 4, declaración jurada del investigador postdoctoral. Colgamos. Y guardamos. Nos está diciendo que nos falta completar proyecto de investigación postdoctoral, todo lo que resiste, lo que involucra al proyecto, además de 15 observaciones adicionales. Pasamos a la siguiente pestaña del proyecto de investigación del investigador postdoctoral. Bueno, nos encontramos ahora en la plantilla del proyecto de investigación del investigador postdoctoral. Donde vamos a ingresar información referente a nuestro proyecto de investigación. Empezamos con el título del proyecto de investigación del investigador postdoctoral. Colgamos el título del proyecto. Palabras claves del proyecto de investigación para que pueda ser ubicado. El plazo de ejecución del proyecto de investigación del investigador postdoctoral. Este número de 14 meses fue ingresado por el responsable técnico en su propuesta. Por eso ya se está pregrabado. Justificación. En este campo hay que explicar la importancia del problema que aborda el proyecto de investigación. Describir el estado del arte, así como las fortalezas y debilidades identificadas en la literatura científica sobre las que se apoya el proyecto de investigación propuesta. Explique cómo el proyecto de investigación mejorará el conocimiento científico, la capacidad técnica y o la práctica dentro del área de investigación si se logran los objetivos propuestos. Tenemos ahí ese texto ayuda que nos puede dar una idea de lo que estamos buscando en este campo. El resumen del proyecto de investigación del investigador postdoctoral. Acá hay que incluir el resumen. El objetivo específico del proyecto base en el cual se enmarca la propuesta presentada por el postdoctor. Acá se van a listar los objetivos específicos que cargó el responsable técnico en su proyecto base. Ponemos el objetivo específico 2. Ahora es información ya referente a nuestro proyecto de investigación, porque hay que colocar el objetivo general del proyecto de investigación. Del investigador postdoctoral. También nuestros objetivos específicos. La metodología. Hay que describir la estrategia de investigación para alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Detalle el diseño de su investigación, plan de análisis de datos y referencias bibliográficas respectivas. Hay un campo para adjuntar información complementaria. Es opcional. Vamos a adjuntarla. Todos los documentos que se adjuntan están en PDF. Riesgos potenciales y estrategias para mitigarlos. Incluir si la propuesta identifica desafíos potenciales, científicos técnicos y organizacionales. Y estrategias para abordar los riesgos potenciales. Elabore el adjunto en una tabla detallando el plan de trabajo del investidor postdoctoral incorporado. Esto también es muy importante. El plan de trabajo del investidor postdoctoral incorporado. Resultados generales de la propuesta. Describa los resultados esperados medibles de la propuesta de investigación, incluyendo las actividades complementarias. Estos son los resultados generales. Vinculación de la propuesta de investigación con el proyecto base, con institución y con el responsable técnico. El texto de ayuda nos indica que explique la vinculación del proyecto del investidor postdoctoral con el proyecto base, con institución y con el responsable técnico. Resalte el aporte significativo, relevancia o novedad con relación al proyecto base. Explique también la relación entre la propuesta del investidor postdoctoral con la línea de investigación científica. Actividades complementarias como investigador postdoctoral. Describe las principales actividades complementarias en las que participará el investigador postdoctoral. Por ejemplo, participación en eventos y cursos, postulación a otros fondos concursables, preparación de material académico, otras actividades de desarrollo profesional, etc. Las actividades complementarias deben estar específicamente adaptadas e integradas a la propuesta de investigación. Acá vamos a completar con las actividades complementarias. Siguiente, vamos a responder algunas preguntas. La propuesta incluye el uso de recursos de biodiversidad nativa. Si colocamos no, seguimos. Colocamos sí. Se realiza este texto en automático, en el cual indica que me comprometo a iniciar el proceso de solicitud de autorización de investigación con o sin colecta y o contrato de acceso a recursos genéricos. De acuerdo a los procedimientos y normativos de las autoridades sectoriales de administración y gestión. La siguiente pregunta. La propuesta incluye el trabajo con celos vivos o muestras biológicas. Si ponemos sí, me comprometo a presentar su aprobación por un comité de técnico de investigación. La última pregunta es, ¿el proyecto tiene como objetivo principal mejorar los niveles de vida de las personas con discapacidad? Si ponemos no, no pasa nada. Si ponemos sí, hay que sustentar de acuerdo al indicado en la ley. Resultados esperados por el programa Prociencia. Los anteriores resultados que vimos acá son los generales de la propuesta de investigación. Pero también, ¿qué esperamos nosotros? Presentación del resultado del trabajo de investigación en un evento de difusión virtual interinstitucional analizado por el Grupo de Investigación del Proyecto GAS. Se espera al menos una presentación. Al menos un artículo científico publicado o aceptado por la publicación de una revista indesada en Scopus o Web of Science en cuarticles 1 o 2. En calidad de primer autor o autor corresponsal. O prototipos nuevos o sustancialmente mejorados. O productos mínimos viables. O productos de ingeniería reversa o adaptación tecnológica de un producto existente. O paquete tecnológico para su transferencia y o implementación. 1. Y el tercer resultado es, al menos un investigador postdoctoral que ayudó a la mejora de las capacidades institucionales en CTE. Marcamos 1. Declaración jurada. La participación del investigador postdoctoral en la investigación deberá tener una dedicación al proyecto que permita la correcta ejecución. Decimos que sí y los proyectos van a ser ejecutados en el Perú. Y hemos completado toda la información referente al proyecto de investigación del investigador postdoctoral y guardamos. La siguiente pestaña es la pestaña presupuesto y estamos en la parte de presupuesto. La parte de recursos humanos ya está cargada porque es información que cargó el responsable técnico en su plataforma. Recordamos que él ha colocado 9.000 soles como incentivo y 14 meses, son 126.000 soles. Corresponden los siguientes rubros al investigador postdoctoral. Colocar algún pasaje viático, por ejemplo, necesito hacer un viaje para alguna colecta, por poner un ejemplo, unidad de medida viáticos, pasaje, costo unitario, vamos a poner 2.500 soles. Y va a ser 3 veces y va a ser 3 veces y va a ser 3 veces. Viaje de capacitación, por ejemplo, unidad de medida viáticos, pasaje, viaje de capacitación, floreto, diáticos, pasaje, costo unitario, 1.500 soles y va a ser 3 veces. También participación en congreso, congreso internacional, unidad de medida, pasaje, costo unitario, 5.000 soles, 1.000 soles. Y otros que se estima en conveniente. Guardamos. Y ya estamos nosotros al 99%. ¿Por qué no nos sale el 100%? Porque acá ya nos está indicando que la postulación del proyecto base aún no ha sido enviada. Tenemos que esperar que el responsable técnico envíe su proyecto base. Y una vez que envíe el proyecto base, esto ya está completo al 100% y se les va a activar el botón de enviar. Cerramos sesión y culminamos con el llenado de nuestra propuesta en la plataforma de postulación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.